¡Suscríbete al canal! Nos va a eliminar un poco de parte de las organizaciones que organizamos esta embarcada. Esta es la quinta actividad que hacemos dentro de esta iniciativa y la segunda que hacemos sobre el teatro de los primil. Hoy va a ser aquí en Astra hasta la tarde y mañana va a ser todo el día en el Elayalaya de Toa. Este es el segundo sobre el teatro de los primil y esta idea era traer a Amayal, que ya está aquí, a Amayal Rahamim de Israel, el de Gadif. Bueno, pues te voy a presentar un poco. Antes no sabía un poco abstractamente de su perfil, pero antes en la comida nos ha contado de primera mano y ha sido un placer y luego nos va a contar después más a fondo sobre su experiencia. Y ahí Amayal nos contará por qué, ese por qué, el por qué dejó en su momento las armas para quebrarse en este movimiento. Como sabéis, es una organización binacional israelí-palestina. Están trabajando por dar una solución al conflicto. Muchas y muchos de ellos son ex-soldados israelíes o ex-milicianos palestinos. Han abandonado las armas para introducirse en una dinámica de filosofía y pacífica al conflicto. En Israel, las jóvenes y las jóvenes que terminan los estudios de secundaria o de bachillerato, están obligados a ir al servicio militar tres años los hombres y dos años las mujeres. Bueno, esa es una realidad que para nosotros es completamente distinta. La generación mezcla viene muy bien tu la insumisión, no sería impensable para nosotros estar tres años sirviendo a un ejército. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una tienda, es una tienda, es una tienda. Es una tienda, es una tienda, es una tienda. Es una tienda, es una tienda, es una tienda, es una tienda. Es una tienda, es una tienda. Es una tienda, es una tienda. Es una tienda. Ok, ahora es otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!